El cambio de frente para Pinto Y viene más a derecha todavía para que Araujo saque este centro Pelota para Leandro González ¡Gol! 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 De Olimpo de Bahía Blanca, Leandro González 18 minutos, lo sorprendió a Nereo Fernández Rompió la red, para Olimpo el equipo de Bahía 1 a 0 por Leandro González Matute por el área, cerca de la misma Leandro González Viene Araujo que escapa a la marca de Miriamontes El lateral derecho se la juega en ataque Viene Araujo, que viene, escapó Araujo Tocó la pelota para Morales que tiene el rebate Viene Morales, tocó para Araujo, es un golazo Viene Araujo, es un golazo ¡Gol! 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 De Olimpo de Bahía Blanca, le armaron Matute y Araujo Definió Carlos, 11 minutos Una perla en Jujuy, gana Olimpo 2 a 0 por Araujo Pelotazo que parte arriba para el chamagol Pelotazo que parte arriba para el chamagol Se puede ir, camino al gol, camino al gol Viene el chamagol, espera Barrado, el chamagol ¡Gol! 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 Gracias.